¡Hola amigos! Nosotros somos Javi, David, Seal y yo Mario. No está ninguno de ellos, solo David y Abby. Abby y David, porque el burro por delante, ¿verdad? ¡Holi! 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 Hoy vamos a dedicarnos a pedir dulces o trucos. ¡Hola a todos! El evento de Halloween está en marcha. No se lo pueden perder. Así habla Canelita. ¡Ve! Ya están todos disfrazados. ¡Camberra! Dice ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween, amigui! Llevo todo el año esperando este día y ahora que ha llegado estoy atomicísima. Por cierto, si hoy alguien está disfrazado te pide dulces yo que tú se los doy sin chistar porque si no te va a partir tú. ¿Qué? A no ser que te gusten los sustos. Si quieres llevarte uno, claro. Soy el tuna. ¡Dulce o travesura, compi, a menos que quieras que te navaje ahorita aquí! Los vecinos te piden el dulce, le das el dulce y dice ¡Ah, sí me gusta! ¿Tecno? Ah, ¿por qué ya me dice tecno? ¡Qué subidón de azúcar! Bueno, yo digo que no te puedes ir con las manos vacías, así que ten una guirnalda de calabaza. Lo que siempre quise. ¡Yupi! ¡Viva el Halloween! ¡Viva Satanás! ¡Sustazo! ¡Aprendí la emoción susto! ¡Ah, ya hago cara de... de Boo! Esta es la única noche del año reservada exclusivamente para los sustos y sorpresas por Joaquín. Así es, hoy celebramos Halloween. ¡Ah, qué apasionante fue ver ese... que se acaba la fecha! Estoy que muero de emoción cada vacita. Y ahora ha llegado la hora de la verdad. No temas, sabré recompensarte por tu buena disposición como te lo mereces. Y si te preguntas en qué consistirá tu trabajo, es bien sencillo. Debes traer sabrosos dulces. Ah, pero... ¿Qué detecta mi calabaza? Si tienes dulces contigo ahora mismo, entrégamelo, súbdito. Te hago entrega de una túnica de soponcio. No puedo dejar de hablar y decir lo mismo, pero básicamente ya te dije qué hacer, así que seguiré diciendo cosas. Te voy a enseñar a gritar como un demente. Oye, esa emoción está aterradora, ¿eh? Tienes la piel de Meji. Órale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Bueno, para abrir. Bueno. Kuhn. Ay, mermelada, se puso cuernito. No, están adorables todos. ¡Ah! Todos de mis aldeanos. Sí, ya también me dieron una paleta. Me pidió dulce y me dio a cambio una paleta. Paletón. No es posible, es un paletón. En mi taza de ya. ¡Ay, no! ¡Tarsan me está persiguiendo! ¡Ay, me muero! Bla, 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 no sé qué. Vamos a visitar a alguien. Sí, ¿y en dónde vive? ¿En una isla? Sí, en una isla. ¿Y esa isla qué? ¿Es cuadrada, redonda o circular? Circular. ¿Y la persona tiene dos ojos y dos orejas o solo uno? ¿No te choca ese menú? Vamos. Vamos a pandilar. Vamos a pandilar. Vamos allá. Lo que se me hace más chistoso son los disfraces de los animales. Poniéndose disfraces de otro animal. Aparte de animales. ¿Los están disfrazando entre ellos? Ajá. Es como de, jaja, me disfrazé de ti. Ya luego, luego fuiste con la polla, ¿verdad? No. Ya me vas dando dulces, ¿eh, mi negro? A ver, me voy a arriesgar. Ah, ¿con qué sostenemos? Pues ahí te va. ¡Pum! Susto de muerte. ¡Ay, mamá, no! ¿Cómo te quedó la cara? Oye, si te asustan, te deforman. Ay, ¿qué es lo que está listo? ¿Qué es lo que está listo? ¿Qué es lo que está listo? Sí, es lo que también estaba viendo. Me dio un espejo de madera. ¡Pum! ¡Pum! Ay, la chiquita, está bien tierna Ay, mira, ¿ya viste cómo me dejó la cara? ¿Del susto? Sí, justo te iba a decir que tú no habías llegado así No, fue por el susto Qué padre ¿Pero eso te moriste o qué? Pues me asustó Flexitravesura Te cambió de color Sí El gran poder del susto de las tinieblas Gracias por el detalle Por haberme seguido el juego, ahí te va una alfombra de calabaza De calabacita Ay, pues muchas gracias, es la neta Cuac, cuac ¿Le vas a dar tus paletas a Soponcio? Sí ¿Cómo se llama en inglés? Jack Uff La referencia de Disney Jack O' Lantern Uff Oye, ¿te gusta mi mostacho? Me encanta Uff Me dicen Jack y mostachi Ah, mira, aquí está el que nos cae mal Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Ay, me cae mal Ay, se quedó sorprendido que no me vas a dar nada Es que no te dejo de pensar Y... ¿Ve cómo se cacheteó? No te voy a dar nada feo A ver, vamos a bulearlo Dulce o travesura, hijo de tu pinche Cara de tonto Aquí tienes, no tengo miedo No te tengo miedo Pues ahí te va Mi grito Macabroso La travesura definitiva Oye, si te agarró Te sacó cicatrices en la cara, eh Me se enfade Ah, ahí está disfrazada como de algo El mejor disfraz de la década Disfraz de algo Es que trae cuernitos Pero su cuerpo no entiendo de qué es Yo me voy ya A mí mismo Y me invito a que alguien sí llegue a esa testa Eso sí se ve aterrador, ¿no? Bullying definitiva Nada más nos ve raro así de ver Esta gente Guau Y únicamente Satanás está en su casa A ver, hay que irlo a ver Y ahorita les va a estar flotando Con los ojos en blanco o algo así ¿Sabes qué canción se me pegó? Salame Ya sé No, no, no O sea, se está disfrazado Igual que esta A ver, sobre ellos Por pura ansiedad ¿Y el último que dice en el final? Pues me dice que si estoy disfrutando el Halloween Vienes buscando dulces Pues si no te esfuerzo un poco más Te vas a quedar sin nada Tienes que vestirte para Halloween Y dar miedo Mucho miedo Ah, está ¿Me está shameando mi disfraz? Ah, ya no te dijo nada Nadie quiere a los policías De hecho son los que dan más miedo Sí, eh Mira, sí ya me dio algo De calavera sí me dio Está padre que lo reconozca Con el nudo en la garganta Ya Oye, tengo un nudo en la garganta ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no te dejo de pensar ¿Y este? De momia cornuda A ver tú Sálvame del olvido Ya Me encanta lo que traes puesto Ahí te va un dulce Mi buen muchacho Gracias Todos los dulces de Halloween Así que ve y diviértete No dice fosfo Llegó antes del hipopótamo Guau, está increíble Avelina Se llama Avelina Lesper Yo soy Avelina Y odio el arte contemporáneo ¿Te está gustando Pandilan? A mí me encanta Es una obra de arte Sí, parece que está saliendo de la tumba Cuando el reloj Marca las diez Las calaveras Espérame, espérame Aprende Aprende en inglés Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Ah, mira Ya se está despejando el cielo Y va a salir la luna llena Y me convertiré en un lobo Saludos a Eddie Bull Oye Me está decepcionando Que no están reaccionando Sí, no No está Me lo dea Tal vez ya están Muertos Por eso no reaccionan No tienen sentimientos Pate Pone el look Ya ¿Qué me pasó? A mí me pasa eso siempre Que mi hermana escuche las canciones Oye, no estás No que ibas a la casa de los Estoy en la casa Te estoy esperando Mi novio es un zombie ¿Alguna vez viste esa película? Que es un libro Que es un libro, ¿no? Dicen que está buenísima Es que es una Es una Burla Como a toda el arte Me estoy aventando Unas tomas de fantasía Que ni Que ni el chivo Lubezki Oye 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 Este Yo quería decirte Que Que me gusta Me rechazo Me rechazo Ahora vamos arriba A la escena del crimen Pero espera Pero así como De que cuando estás cagando Que de repente Llega el monstruo Y te asusta Ya apareció tu sangre aquí Si, ya la puse Ven, te acabo de hacer un huequito Creo que parezca que te mate yo Ah, si Ah, si, ahí Ponte ahí Uf, me veo tan apacible Radiolo ¿Dónde estamos? Acá abajo Por las calabazas Ah, ok Uf, ya me dio una paleta Su voz súper grave Sí Hay que ir rápido A tu isla Porque ya media hora Se va a acabar esto Ah, sí Sí, se acaba media noche No ¿Y tienes tu consola A la hora? Sí Sí, sí la tengo a la hora Gracias por ventilarme No, porque yo no la tengo A mi hora En mi consola Han de ser como las Como las diez O las nueve Para decirle a nuestros pequeños Se me escucha Que estoy haciendo un poquito de trampa Abandonar Pandiland Siempre es muy triste Porque siempre quiero volver Volver a dónde A Pandiland La aventura apenas comienza Pandiland Uf, uf Te acercaste como Como deslizándote Sobre el suelo Ya verás en la edición Ya verás en la edición Ese glitch Vamos a sobrevivir Por pura ansiedad Ya Este video se va a llamar Sobreviviendo por pura ansiedad Sálvame de este Halloween Sálvame de su infernalidad Sobreviviendo por pura ansiedad Sí Ay, Dodo A ver, ¿qué quieres? Quiero recibir visitas Sí, ¿de dónde quieres recibir visitas? De Pandiland Pandiland ¿Cuántos visitantes hay? Diez Tal vez once Déjalo checo A ver Vamos a ¿De qué color es la fachada? De la casa de Satanás A ver, guardando ¿Estás seguro de que quieres viajar? Sí Cuéntame a qué tan seguro estás ¿Te puedo hacer un test? De Un psicométrico Gracias Ahorita voy por los papeles Voy a sacar fotocopias Ya Ya me salvaron del olvido Suelo de calabaza ya lo tengo Caballá ¿Qué te crees? Ay, no te asustes Matracas Ay El chiquito Sígueme, Trujita Vamos a asustar a Matraca Sí, parece que la estamos volando Ay, pobrecilla Yo mientras haré mi performance Emocional A ver ¿Qué me da Matraquitas? ¡Dulce travesura! Si no quieres que te muestre mis colmillos Si te vuelo un brazo Dame un dulce, perro Ahí te va A mí me quedan catorce dulces Oye, guau Guernalda de calabaza Ese también ya lo tengo Ah, pero la receta Claro, guau Ah, ya viste que está disfrazado de leoncito Ay, está bien bonito ¿Cómo no dale dulces? Ve, mira qué precioso Uy, y además a este bebé le gustan un buen los dulces Siempre me manda cartas diciendo cuánto ama los dulces Seguro ya tiene unas caries del tamaño de mi cabeza Se le va a caer su cuerpo No, ese güey El traje de calavera que tiene ahorita Se lo di hace como dos, tres meses Y le encanta Es como, es como, es como Bob Que se viste de calaca cualquier día del año ¿Tú llegaste a pedir calaverita de Baby Pandy? Sí, de hecho a mí nunca me ha gustado disfrazarme Ajá Como que siempre he tenido traumas con eso Ajá Desde pequeña tengo fotos de yo llorando en disfraz de brujita Awww Estuviendo siempre Y nunca, nunca me ha gustado disfrazarme Hasta estos últimos años Me encantan las paletas Son una joya para mí Y me llena de emoción Vergo Que sabor, que delicia Que figura Que glúteos, digo que Que bien Receta Exclusivo para ti, mi baby Y varita de calabaza Te dio su varita También me dio su varita Pues yo también voy a ir porque necesito una pala Para enterrar tu cadáver Pero ya tenías la fosa hecha Uff, pero ya, ya, ya cayó ahí un cadáver Ay, esta tina me gusta Pues llévatela, Bao No tengo dinero Te la compro, Bao ¿Eh? Te la compro, Bao Ay, sí Tengo esa rosita, pero no No soy rosa A nuestros senoescuchas Van a escuchar Como nos comunicamos Entre Ari y yo Porque básicamente Agarramos como Mucho slang De Animal Crossing Nos ponemos apodos Y así Yo no me acuerdo por qué Algo viene por mí Oh, la puse nerviosa Ya ¿Puedes, este Ayudarme con estos celotitos? Yo no los podré ver igual No, gracias, Javi Donde quiera que esté Como si estuviera muerto ¿Ah, no? No lo está Pues está muerto Para mí Me siento, Javi Cuando estés no viendo este video Ay, sí Porque no sale ¿Cuál es el thumbnail? A veces sí lo ve Sí Como viste un meme Un meme donde está Tom Hollands Que dice, este Ay, bueno Este, quiero comentarles Que ya sé qué pedo Con el guión de Spider-Man 3 Y no Quiero decirles Que no se preocupen Ya aprendí de mis situaciones Este Pasadas Pero pues no sé si Si Toby Y Andrew También se puedan aguantar O sea Diciendo que Van a salir todos Pues sí No creo No O sea, es meme Ah Por eso se me hizo chistoso Porque Ya todo Ya todo el mundo sabe Que Rolando Es un boca floja Ah, sí Él es súper torpe Yo le dije Boca floja ¿Qué? Yo le dije Boca floja Y tú Arremetiste Contrae Pero pues Él también lo dice Que es torpe Oh También No es malo Ser torpe Y entonces Este Yo te quería preguntar ¿En dónde pedías calaverita? ¿Como en las colonias Donde vivías? Como Ajá Como en los Accionamientos A tu casa No llegaron hoy Ah, bueno Es que La calaverita mexicana Es más el día de muertos ¿No? No hoy Exactamente Luego sí Llegaban niños Y de hecho Mi hermano Algunos años Hacía Hacía muchas galletas Hacías Y las Y las ¿Cómo se llama? Y las decoraba Ah Y Hacía Tienen sus moldes De calavera A ver Espérame No Todavía no estamos De la forma Hacía muchas Eh Galletas Hacía Muffins Cupcakes Como de cerebro De cerebro Como de cerebro De cerebro De cerebro Oh Sacre Blue Y así Se ponía muy creativa Porque a ella le encanta El Halloween Ajá Eh Pero a mí siempre Me daba igual Y llegaban los niños Y Pues ya Es la que me sabría Yo no Es como El incieno Del Váyanse de aquí Niños No pisen Mis magnolias Exactamente Pues ¿Tú sí pedías Calaverita? Sí, también De hecho Es que tú pedías Calaverita Como hasta los Veinte ¿Qué? ¿Por qué? Pues no sé ¿No es cierto? Pues no Nadie le da Dulces A los Peludones Pero es que tú Tienes bebé Por esto pedí Pero sí hubo Como una Transición Porque de hecho Yo sí llegué A pedir calaverita Con torero Saludos a torero Si estás viendo esto Y este En la primaria Y nos disfrazábamos Y salíamos Como por las Colonias Y demás O sea Una cosa Que hoy en día Ya no te puedes Ni imaginar ¿Sabes? O sea Éramos Éramos Por mucho Cuatro Cinco Niños Solos Disfrazados Caminando Por las Calles De De la Colonia Este Y Colonias Aledañas Sí me acuerdo Que nos aventábamos Unos muy buenos Tours Pues era primaria Como de Cuarto Quinto Sexto Pues muy jóvenes Parecen De los Solos Cuatro Calles Sí No Incluso Este No sé Si en primaria O ya en secundaria Pero primero Segundo De secundaria Ya nos íbamos Solos Al cine O sea Nada de que nos llevaban A la plaza Nuestros papás Ni nada No Nos quedábamos De ver Nos íbamos En camión A los Cines Y este Y ya volvíamos Regularmente Yo era el último Porque cuando íbamos De regreso Como que íbamos Depositando a cada amigo En sus casas Y yo siempre era el último El que se regresaba solo No No me entiendo No Yo no Tal vez De cuantar Porque mujer Sí Claro Maldita realidad Ay Hipopótama Ay No hemos ido a ver La mermelada No hemos ido a ver La mermelada Sí ¿Es francesa? Este hipopótama ¿Por qué? ¿Qué te dice? Porque me dice Todo como Leal Ay pues es como más Influencerosa Ajá Estos compas Ya me están dando Nada más calabazas Ay venga Qué monada Ay me dio un dulce Qué monada Yo me disfracé De todos los personajes De Mario Bros Y de Sonic Y de Sonic Por alguna razón Por alguna razón Me dio un casco Máscara de Soponcio Me dio su cabeza A mí me dieron dos Pero hay que ir a una tabla O hay que tabla Es una puta parte Mira atrás parecemos Y tal vez sí es una persona Un chiquitito Aquí en nuestra plaza central Con todos los amiguitos disfrazados Y haciendo rugidos Espeluznantes ¿Quieres despedirte De nuestros ¿Se no escuchas? Con alguna frase Macabrosa Espero Que sobrevivean Este Halloween Y que no se mueran De un Soponcio Jajajaja Mira lo que opina Mi monito De tu frase Y bueno Nos vemos en otro capítulo De Xenomenoide En el siguiente capítulo De Xenomenoide Donde tal vez La Navidad llegue A Steve A Pandiland Y a A Colotepec Gracias Y bye De Xenomenoide De Xenomenoide De Xenomenoide De Xenomenoide